Señores, la gente de Valencia, ¿y yo? Oye, ya más, ¿qué puede ver? ¿Poneme? Porque la luz me jode. Qué feo está este juego. Estoy en Inglaterra, Italia, de hoy, ¿oyó? Me da aciana empezando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Buena! No, ¿por qué me paré el hueón? Si yo iba a pasar de largo. ¡Uh! ¿Que bréyo? ¿Que bréyo? Por que me paro tan apurado? No, yo no voy. Estabas parado. Buena, Otto. Buena. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, te lo muerto al cementerio. Puro puño, Otto. ¡Eso es! Papá, Papá, doctor, que tienes la mano prendida en candela. ay como de 50 lo pelee como te agarra ese tipo de chico lanza el hombro buenisimo buenisimo cuando no tire al eso hay que poner un código de explosión para que no se lo pase los fibros no me buena no estoy calculando el brincon clarito te iba a reventar las manos en otro no ahhh 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 marico que que bendita leyes marico que frano se pique no no